Ya sabes, si esta vez no ingresas Loco de estar en la universidad es una fiesta de bonos Derecho y arquitectura, terminas en una locura No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional Las cosas han salido mal, me rayo esta universidad Oh, oh, cosa de locos, con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 cosa de locos, y ahora ya te reventaste Cosa de locos, exámenes llenos de trucos, nachelachibles y locuchos Cosa de luz, ingresas luego del colegio Las juegas sí que te hacen viejo, estando en la universidad El verano 2023 se vive en el Oasis Que vuelan a la calle gente reunida Que no se acuerda ya de por si Llevo en la calle gente engañada Que aplaude todo lo que le dan Con mi amor, todo lo que dice solo Oh no, no, lo único es amor Con mi amor, todo lo que dice solo Oh no, no, lo único es Un día de estos, la gente va a cambiar Un día de estos, la gente va a bailar Y en la calle, podrás respirar Retirar, aire de todo 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 Oasis, rock and pop 100.1 FM Me dices goodbye en tu nota tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi moza no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastro la corriente Este es mi destino Al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón Por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes A galeras a remar Y si solo tengo amor ¿Qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar ¿Para qué voy a esperar? Ahora necesito amor Es mi única ambición Como yo no sé bailar Como yo no sé bailar A galeras a remar Bailar conmigo amor Que soy muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo Piloto de aeroplano soy Llévame así mi amor Y a comer un arrocito a Castellón Si tolamos cuatro días ¿Para qué vas a escribirte el limón? Ascolta pique Dame aire con tu abanico Me asolta a Barcelona Y amor da calor El mejor lugar del verano es el Oasis El Oasis del Rock and Pop I would say I'm sorry If I thought that it would change your mind But I know that this time I have said you must fit to unkind I try to laugh about it Covering all up with lies I try to laugh about it Hiding the tears in my eyes Cause boys, don't cry Boys, don't cry I would break down at your feet And beg forgiveness, plead with you But I know that it's too late But I know that it's too late And now there's nothing I can do Boys, boys, don't cry Boys, don't cry I would break down at your feet And beg forgiveness, plead with you But I know that it's too late And now there's nothing I can do So I try to laugh about it Cover it all up with lies I try to laugh about it Hiding the tears in my eyes Cause boys don't cry Boys don't cry Toda la fuerza del rock and pop De los ochentas y noventas Está aquí en Radio Oasis And now there's nothing I can do Here comes Johnny singing Oh, he's goaded Bobby Moolah, baby, what I say Here comes Johnny singing I got a moment Down in the tunnel Trying to make it play He got the action He got the motion Oh, yeah, yeah The boy can play Medication Devotion Turning on a night time And in the day Do the song about the sweetest love of me And do the song about the name And if you do the walk To the walk of life And if you do the walk of life Here comes Johnny Gonna tell you the story Hand me down my walking shoes He comes Johnny With the power and the glory He can tell you He got the action He got the motion But yeah, the boy can play Medication Devotion And if you do the song about the sweetest love of me And if you do the song about the night And if you do the walk Do the walk of life This summer 2023 The best rock and pop Is in the Oasis Is in the Oasis We gonna do a song That you heard �- особенно We gonna do a song That you heard C-c-c-c-c-c-c-c-c-c- In the Oasis I've been working so hard ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un bolsillo agujereado, pero al menos tengo un rol, lo he logrado Yen, yen, yo solo quiero ser del yen, 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 porque no puedo ser del yen, yen Y yo debes seguir, está todo ok, lo que para arriba es incéntrico, para abajo es ridiculez Jet Set, Jet Set, Jet Set